El legado ha llegado, el legado ha llegado, el legado ha llegado, estamos activados Aquí no estamos derrotados, continuamos el legado Dispuestos, garantizados, nosotros somos el legado Aquí no estamos derrotados, continuamos el legado Dispuestos, garantizados, nosotros somos el legado Si señor le metemos esmero a la labor, con amor, con honor, para el espectador Parodias, sketch, cortometrae, promovemos el turismo y los bellos paisajes Que se sienta la vibra, la energía del campeón, libra por libra, manos arriba Porque esto es para disfrutar El legado ha llegado, el legado ha llegado, el legado ha llegado Es así El legado ha llegado, el legado ha llegado, el legado ha llegado Sí, sí, sí Aquí no estamos derrotados, continuamos el legado Dispuestos y garantizados, nosotros somos el legado Aquí no estamos derrotados, continuamos el legado Dispuestos y garantizados, nosotros somos el legado